Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal Divas Este. Recuerden que mi nombre es Paola y para el día de hoy yo les quiero enseñar a preparar un super tratamiento para aquellas personas que tienen hongos en sus uñas, puede ser en las manos o las uñas de los pies. También para aquellas personas que tienen problemas de estrías en las uñas, uñas quebradizas, escamosas y muy débiles. Para conocer el paso a paso de esta rutina y de todo el tratamiento, los invito a que se queden a ver todo el video. La rutina, tratamiento que les voy a estar enseñando a realizar el día de hoy es para tratar problemas de uñas escamosas, uñas quebradizas, uñas con estrías, uñas muy débiles. Pero también funciona muy bien para aquellas personas que tienen problemas de hongos tanto en las uñas de los pies como en las uñas de las manos. Cada uno de ellos pues tiene un tiempo para realizar. Si es para uñas quebradizas, escamosas y con estrías, les recomiendo que lo hagan durante un mes. Para aquellas personas que van a tratar los hongos, pues sí les va a requerir de mucho más tiempo, porque recuerden que vamos a estar utilizando ingredientes naturales y para ver su efectividad, pues requiere de mucho más tiempo que si estuviéramos tratando este tipo de hongos con medicina científica. Así que vamos entonces ahora sí a conocer el paso a paso de esta rutina y de todo el tratamiento. El primer paso que ustedes van a hacer es lavar muy bien sus manos y sus uñas. Pueden estar utilizando un cepillo de dientes como este, que ya sus cerdas están completamente desgastadas, o también un cepillito facial como este. Este tipo de cepillitos tiene unas cerdas mucho más suaves y no van a terminar rompiendo ni la piel de sus manos ni tampoco sus cutículas. Entonces si ustedes pueden utilizar este tipo de cepillos, muchísimo mejor. ¿Qué van a hacer entonces? Van a lavar muy bien sus manos con agüita y jabón. Pueden utilizar el jabón facial. A mí en lo personal me gusta muchísimo utilizar mi jabón facial porque siento que es mucho más suave con mis manos, sobre todo cuando estoy empezando a realizar un tratamiento. Ya pues en el día a día y en la cotidianidad pues usamos el jaboncito normal que es para las manos, ¿cierto? Vamos a lavar aquí muy bien. Vamos a remojar el cepillo. Y empezamos a estresar suave nuestras manos, miren, muy suave. Vamos a lavar por aproximadamente dos minutos. Y listo. Vamos a enjuagar con agua fría. Recuerden que el agua fría nos va a ayudar muchísimo. Así es como quedan las manos después de lavarlas muy bien. Bien, bueno, recuerden que este tratamiento ustedes lo tienen que hacer o mejor empezar a realizar con las uñas sin ningún tipo de producto. ¿Listo? Bueno, el siguiente paso vamos a estar realizando una exfoliación. Aquí en el canal yo les he enseñado a preparar varios exfoliantes. Pero, si ustedes no quieren preparar un exfoliante con ingredientes naturales, pueden utilizar ese exfoliante que ustedes usan para su rostro. Si no, entonces podemos preparar uno que es supremamente fácil. Vamos a estar utilizando pimienta negra. Recuerden que la pimienta negra debe ser molida. Vamos a estarle agregando un poquito de agua fría. No tienen que agregarle nada más. Vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes. Y con esto es con que nos vamos a estar exfoliando nuestras uñas, nuestras cutículas. La pimienta negra es antimicótica. La pimienta también nos ayuda a devolverle la lozanía a nuestra piel. Nos ayuda a hidratarla, a rejuvenecerla. Por eso vamos a estar utilizando también este tipo de exfoliantes naturales. Recuerden que si no lo quieren utilizar, pueden entonces hacer con el exfoliante para el rostro. Después de preparar este tipo de exfoliante, pues simplemente lo vamos a estar colocando sobre nuestras uñas. Y vamos a estar masajeando por aproximadamente dos o tres minutos. La pimienta también nos ayuda a cicatrizar muy rápido. Nos ayuda a sanar ese problema de pellejitos que a veces se nos presentan en nuestras cutículas. Bueno, la pimienta nos va a ayudar a sanar eso. También nos va a ayudar a estimular el crecimiento de nuestras uñas. Por consiguiente, como es antimicótica y antibacteriana, pues nos ayuda a eliminar esos hongos. Después de masajear esos dos o tres minutos la pimienta con agua sobre nuestra piel, ya sea de los pies o de las manos, pues simplemente volvemos a enjuagar con agua fría. Para seguir con este tratamiento para el cuidado de nuestras uñas, para eliminar esos hongos, o también para aquellas personas que tienen problemas de uñas quebradizas, escamosas, que se les parte con mucha facilidad, vamos a hacer otro tratamiento. Recuerden que este paso a paso ustedes lo tienen que hacer un día sí, un día no, durante tres semanas seguidas. Después de esas tres semanas seguidas, ustedes van a estar realizando esta rutina de cuidado para las uñas solamente dos veces en la semana, durante tres semanas seguidas. Cuando pasen esas tres semanas, ya simplemente ustedes tienen que hacer esta rutina una vez por semana, durante cuatro semanas seguidas. Bueno, vamos a estar utilizando la canela en polvo. La canela en polvo, pues también es antimicótica, es antibacteriana, también nos ayuda muchísimo a regresarle la losanía a nuestra piel. En este caso, pues nos va a ayudar no solamente a eliminar esos hongos, sino que también nos va a ayudar a fortalecer nuestras uñas y a devolverle esa salud que tanto lo necesita. Y para humectar, hidratar y también para ayudar a eliminar esas bacterias que pueden estar ocasionando los hongos en nuestras uñas, pues vamos a estar utilizando la miel. La miel nos va a ayudar también a no solamente a restaurar y regenerar la piel, sino también el colágeno que se nos va perdiendo por culpa de los hongos o también por culpa de esas uñas que son quebradizas, que están muy escamosas y que son muy débiles. En esta preparación vamos a estar utilizando solamente una cucharadita de la canela en polvo. Esta preparación nos puede estar durando durante toda la semana que vamos a estar haciendo el tratamiento. También vamos a estarle agregando una cucharadita de la miel y vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes. Recuerden que esta cantidad es para una semana de tratamiento. Mezclamos muy bien hasta que se incorporen perfectamente los dos ingredientes. Si necesitamos un poco más de miel, pues como en este caso vamos a agregarle otro poquito. No vamos a estarle agregando ningún otro tipo de ingredientes. Vamos a hacer que esto se nos convierta como en una pastica para realizar la mascarilla que necesitamos aplicar en nuestras uñas. Esta es la consistencia que debe tener nuestra mascarilla para las uñas. Y bueno, van ustedes a tomar esta mezcla después de haber hecho los primeros pasos de lavar nuestras manos, nuestras uñas. Y por supuesto después de exfoliar, pues vamos a estar colocando esta pequeña mascarilla sobre nuestras uñas. Lo vamos a estar colocando de esta manera. La primera semana para las personas que les gusta tener sus uñas maquilladas, pues la primera semana obviamente no las pueden tener. Si ustedes están haciendo este tratamiento para eliminar los hongos, yo sí les sugiero que mientras estén ustedes haciendo el tratamiento, no maquillen sus uñas. Porque si las maquillan, pues ahí también están maquillando el hongo y el hongo nunca se les va a eliminar. Entonces, para las personas que están utilizando esta rutina, solamente para fortalecer sus uñas, para sanarlas de que son quebradizas y escamosas, si pueden maquillar sus uñas después de la primera semana de tratamiento. Van a colocar entonces esta mascarilla así y van a dejar que eso se seque. Aproximadamente unos 15 o 20 minutos van a tener ustedes el producto sobre sus uñas y después enjuagan con agua fría o agua tibia. Y lo último que ustedes van a hacer es aplicar una cremita humectante sobre sus manos o sobre sus pies. Y listo. Ese es todo el tratamiento que ustedes van a hacer para retirar los hongos de sus uñas, para volverles la losanía a sus uñas, para que se fortalezcan y crezcan mucho más sanas y fuertes. Como se pudieron dar cuenta, en tres simples pasos, ustedes pueden eliminar esos hongos de sus uñas, tanto de las manos como de los pies, o también regresarles la losanía y la salud a esas uñas que son quebradizas, escamosas, que son muy débiles. Es muy fácil de hacer este tipo de recetas, este tipo de rutinas. Recuerden también que son ingredientes que todas tienen en sus cocinas. Si les gustó este video, no olviden dejarme su like, un comentario, compartirlo con sus familiares y amigos y en sus redes sociales. Recuerden también que este es su canal Divas Esther, mi nombre es Paola. Gracias por quedarse hasta este punto del video. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao!